Gonzalo. Revisemos otras cifras y otras situaciones con Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. En este bloque vamos... ¿Qué tal? Gracias, Ricardo. Vamos a revisar cómo van las expectativas de los peruanos sobre la situación económica, sobre la situación económica general y sobre la particular, sobre la de cada familia. Es una encuesta realizada por... Los datos provienen de una encuesta realizada por Ipsos. Es la encuesta nacional urbana de julio, aplicada sobre una muestra de poco más de mil personas. Y los resultados son mixtos. En cuanto a la percepción de la situación actual, como no podría ser de otra manera, más o menos el 60% piensa que la situación económica general del país es mala. 30% piensa que la condición monetaria familiar, digamos, el presupuesto, los ingresos disponibles de las familias se han deteriorado. Como no podría ser de otra manera, la mayoría han perdido su empleo o en el mejor de los casos han experimentado una reducción salarial. Sin embargo, por el lado del futuro, más o menos el 38% piensa que la situación económica general podría mejorar de aquí a 12 años. 45% piensa que su situación particular económica podría mejorar también de aquí a 12 años. Y 21% piensa que podría empeorar. Si tratáramos de explicar de alguna manera más o menos este optimismo hacia el futuro, tendría, digamos, Asidero en la esperanza de encontrar la vacuna en los próximos meses y en un porcentaje muy, muy pequeño en el nuevo clima electoral, las elecciones que vienen para el próximo año. Ahora, esto, digamos, ¿dirías que las cifras pudieron haber salido peor? Porque hay una esperanza de que la economía va a mejorar más o menos rápido y eso me parece interesante porque sabemos que en la economía las percepciones y las actitudes son sumamente importantes. ¿Pero estamos demasiado optimistas de repente? Tal vez, ¿no? Tal vez. Yo he escuchado a la ministra de Economía decir que la recuperación iba a ser en B. En B es como que caes y rebotas al toque. Así es. Yo no creo que sea así. Va a haber una gradualidad, ¿no? No es una B de la victoria, digamos. No, porque una B significa volver a los niveles previos casi inmediatamente. Y eso no va a suceder, ¿no? Eso no va a suceder. En todo caso, es bueno el sentir, digamos, porque como dices tú, las expectativas son las que forman, ¿no es cierto? Con las que toman decisiones los agentes económicos, ¿no? Nosotros mismos también tomamos decisiones económicas respecto a cómo proyectamos que le vaya a ir al país, a nuestra empresa donde trabajamos, a nuestro emprendimiento, ¿no? Claro. Sí, sí. Esa percepción es muy importante. Sí, la percepción es muy importante, ¿no? Los tomadores de decisiones a nivel de políticas económicas se fijan mucho en las expectativas. La expectativa forma inversión, digamos, eso genera producción, consumo, empleo. Es un círculo virtuoso, ¿no? Así es. Entonces, es importante por lo menos que este tramo... Hay otra encuesta, ¿no? Una encuesta que mide las expectativas a nivel de los empresarios para ver cómo piensan que van a evolucionar sus ventas y sus utilidades y el mercado en general, ¿no? De repente lo podríamos revisar en otra ocasión. Pero ahorita, digamos, las personas de a pie piensan más o menos en 40% que la situación económica en general va a mejorar, ¿no? Parte interesante del estudio, se les pregunta qué opinan, a los encuestados, se les pregunta qué opinan sobre el rol de la minería formal en la generación del... dentro del... o sea, si es importante o no en la economía nacional. Y el 83% piensa que es o muy importante o algo importante, ¿no? Solamente 5% piensa que no es nada importante. Recordemos que la minería es súper importante dentro de la economía, ¿no? Genera más o menos el 10% del PBI, representa el 60% de las exportaciones, 16% de la inversión privada y genera solamente en empleos directos más de 200.000, ¿no? Por no hablar de los indirectos, ¿no? Interesante, digo, la percepción porque normalmente este sector, sobre todo en los últimos tiempos, no ha tenido una relación muy amable con la población promedio, ¿no? Entonces es importante que esa mejore la percepción de la gente, de la ciudadanía, sobre la actividad minera formal, ¿no? Ahí hay un punto, ¿no, Gonzalo? Porque hay una oportunidad enorme de cambiarle esta cara a la minería que ha tenido siempre como en la mala de la película porque es la que tiene una capacidad de arrastre del resto de economía más rápido, más fuerte. O sea, va a ser uno de los sectores más fáciles de activar, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo hacemos para que eso se haga de una manera, no a la loca, no a, empecemos con la minería de cualquier forma, sino justamente aprovechar ese espacio para hacer que la minería tenga una cara más amable hacia la población? Tal vez ser más cuidadosos que nunca en sus relaciones comunitarias, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que hay proyectos que ya están o andando o a punto de andar, ¿no? Michiquiay, Queyabeco, Mina Justa, todos esos proyectos deberían de una vez tratar de acelerarse, ¿no? En cuanto a los que tuvieron problemas como Conga y Tiamaría, ahí la decisión es más política, ¿no? Yo he escuchado al presidente más de una oportunidad de decir que en su gobierno eso no va a ir, ¿no? Entonces, ante ese anuncio, digamos, yo creo que ahí nos esperamos las elecciones del próximo año nomás, ¿no? Pero sí los proyectos que están en cartera o en construcción deberían acelerarse. Ese es un motor bien fuerte, ¿no? O poner en la agenda, poner primero lo que puedes realizar más rápido, ¿no? Sí, sí, porque lo otro, ya hemos visto, digamos, la actitud, digamos, en general del gobierno frente a estos proyectos que son emblemáticos, que supondrían un crecimiento importante del PDI, pero que también tienen un correlato de, digamos, desorden social, entre comillas, que el gobierno no quiere, claramente, ¿no? Nadie lo quiere, digamos, ¿no? Pero está claro que no lo van a enfrentar en este periodo. Sí, además puede contagiar de una mala onda a todos los otros proyectos, así que mejor ir por los que tienen más posibilidades. Muchísimas gracias, Gonzalo, por haber conversado con nosotros. Seguimos contigo más tarde. El 6 y 41 minutos...